ok estamos hoy con la profesora boricua se recuerda la primera lesión que le di recuerden A E I O U estas son las minúsculas letras A E I O U estas son las mayúsculas A E I O U ok recuerden siempre practicar las palabras tres veces ok ahora vamos para la segunda lesión de hoy ok A E I O U ahora vamos a practicar con la letra M ma me mi mumu estas son las capitan M y la minúscula M y recuerden repetir tres veces ma me mi mumu ma me mi mumu ahora vamos a empezar ok amo a mo a mi mamá se repite y recuerden tres veces ok mi mamá me ama ma ok mi mamá me mi ma mi mo a mi mamá mi mo a mi 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 me ama mamá mi ma a mi mi mamá ama a mi mi ok se recuerden lo repiten tres veces ok recuerden que la practica es que hace a las personas vamos para otra pagina recuerden que la capital S y la minúscula S con la S repite con la S recuerden que con la A E I O U suelta va a ser SA SE SI SO SU SA SE SI SO SU con la S ok ahora la palabra ESA se va a partir para que así lo puedan pronunciar bien ESA pero va a tuquete junta perdón ESA se ve bien esa es mi mamá pero va junta mamá pero se separa para que así puedan poderlas leer ESA es mamá ESA es mi 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 es mío ESA es mi mesa ESA mesa es mi A uso mi mesa mamá usa mi mesa ESA es mi oso ESA es mi oso ESA es mío recuerden que se repite tres veces y así van practicando lo van leyendo y lo van escribiendo ok bueno espero que les sirva de algo buen día bye bye